¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Amén. 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 Descúbrenos, Señor, tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos, Señor, tus caminos Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros Descúbrenos, Señor, tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo, por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados Que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé Cuando la paciencia de Dios aguardaba Mientras se construía el arca En la que unos pocos, ocho personas Se salvaron flotando sobre el agua Aquella agua era figura del bautismo Que ahora lo salva a ustedes Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal Sino en el compromiso de vivir Con una buena conciencia ante Dios Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro Que subió al cielo y está a la derecha de Dios A quienes están sometidos los ángeles Las potestades y las virtudes Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté en tus labios y en tu corazón Para que anuncie dignamente ese vermelio En el nombre del Padre Y en el Espíritu Santo Alabanza a ti, oh Cristo Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto Donde permaneció cuarenta días Y fue tentado por Satanás Vivió allí entre animales salvajes Y los ángeles le servían Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea Para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Amigos televidentes En diversas oportunidades Nuestro Señor utiliza imágenes Tomadas de la naturaleza En este caso El elemento natural Usado por Dios Uno de los elementos naturales Usado por Dios Es el arcoiris Diciendo que cada vez Que aparezca el arcoiris En el espacio En el aire Es porque Dios Está recordando Su santa alianza Su pacto Con nosotros Que somos Su pueblo ¿Por qué se forma el arcoiris? El sol produce luz De todos los colores En el cielo Las gotas actúan Como pequeños prismas Y cuando la luz del sol Las ilumina De la manera adecuada La luz Se separan En sus colores Tomando y formando El arcoiris Cada rayo de luz Atraviesa una gota de agua Por esto Solo podemos ver El arcoiris Cuando llueve O cuando Hay una pequeña Llovizna Así que cada vez Que veas el arcoiris En el aire Recuerda que es Dios Reafirmando Su alianza Con su pueblo De su pacto Con nosotros La otra imagen Que aparece hoy En los textos bíblicos Es el desierto Dice En aquel tiempo El espíritu Empujó a Jesús Al desierto Jesús se quedó En el desierto Cuarenta días Dejándose Tentar Por Satanás Vivía Entre limañas Y los ángeles Le servían ¿Qué es Un desierto? El desierto En sentido general Es Símbolo De Austeridad De esterilidad Tierra árida Y seca Donde Dios No ejerce Su acción Fecundante Región inhóspita Y deshabitada También se dice Que es la morada Del demonio Dios Está sufriendo Los rigores De los perversos Pecadores Empedernidos Que quieren imponer La cultura De la muerte Dios Sigue sufriendo Porque los Pecadores Empedernidos Quieren matar A los inocentes Incluso A los inocentes No nacidos Dios Sufre El desprecio De quienes Quieren Expulsar A Dios De las escuelas De los Corazones De la gente Del Seno De la familia Y Dios Sufre Queridos hermanos Cuando Expulsamos A Dios De nuestras Vidas Lo vive La gente A diario Este sufrimiento De Dios Y fíjense Queridos hermanos Que nosotros Estando ya Empezando El tiempo De cuaresma En este tiempo Dios Sufre Con nosotros Dios Sufre Con los Inocentes Y por eso El silencio De los Inocentes Que no pueden Hablar Porque están Todavía En el vientre Materno Es Un grito De auxilio Y Dios Sigue Sufriendo Por los Pecadores Repito Los pecadores Empedernidos Que quieren Promover La cultura De la muerte Y nosotros Fíjense Que Tenemos Que levantar También Nuestra voz Y Defender La vida Como lo hace La iglesia Con la iglesia Defendemos La vida Por eso Seguimos Humildemente También Nosotros Cuidándonos Tomando Medidas De prevención Además Contamos Con la Compañía Incondicional De María Santísima Nuestra Madre Dolorosa Que Camino Del Calvario Acompaña A su Amado Hijo Jesús María Nuestra Madre Sigue También El Camino Del Sufrimiento Acompañando A Jesús Su Hijo Que Nos conduce A la Gloria La Gloria No es Fruto Del Gozo Y la Alegría De los Bienes De este Mundo La Gloria Es Fruto Del Sufrimiento Y de Asumir Cada Uno Sus Propias Responsabilidades Y cargar Cada Uno Con su Cruz Ese es El Camino Que nos Lleva A la Salvación En la Salvación No está En bajarse De la Cruz Sino Precisamente En Continuar Cargando Cada Uno Su Propia Cruz Porque Es Dios Quien Ha Querido Y Ha Permitido Que Las Cosas Sucedan Así Que Viva Dios Que Viva Dios Nombre del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Amén Queridos Hermanos Hemos Escuchado La Palabra De Dios Y Hemos Meditado Sobre Ella Vamos A Dar Respuesta Con Nuestra Profesión De Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Y Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Queridos Hermanos Pongamos En Las Manos De Dios Nuestra Súplica Nuestras Peticiones Nuestras Necesidades Roguemos al Señor Por El Papa Francisco Nuestro Obispo Shonomali Por Todos Obispos Auxiliares Los Prevísteros Y Diáconos Roguemos Al Señor Roguemos Al Señor Por Todas las Personas Que Nos Están Viendo Tal vez Desde La Cama De Un Hospital O En Sus Casas Roguemos Al Señor Ponemos En La Mano De Nuestro Señor Jesús Todos Nuestros Hermanos Difuntos Roguemos Al Señor Y De Una Manera Especial Roguemos Al Señor Por Todas Esas Intenciones Personales Que Cada Uno De Nosotros Tiene En Su Corazón Y Se La Presenta Nuestro Señor Roguemos Al Señor Te Roguemos Señor Óy Esta Y Muchas Otras Son Nuestras Súplicas Padre De Bondad También Las Que Se Quedan En La Intimidad De Nuestro Corazón Que Tú Bien Conoces Padre Celestial Todo Sea Según Tu Voluntad Y Las Ponemos En Las Manos De Jesús Nuestro Señor Que Siendo Dios Vive Reina Contigo Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la huma y del trabajo del hombre. Que recibimos esta generosidad ahora que presentamos en la palabra Santa María de la Succión. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la huma y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la huma y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor Dios del universo por este venerable misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestras penitencias cuaresmales. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado. Para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua Eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Che nos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, obispo de Roma, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra, con nuestro obispo, su eminencia cardenal, Omalis, sucesor de los apóstoles, sus obispos auxiliares y todos los obispos sucesores de los apóstoles que como pastores cuidan de tu pueblo y llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su casticismo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente líbranos de los virus, líbranos de las enfermedades, líbranos de las amenazas de la guerra y concédenos la salud y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti, la fe de tu familia, la fe de tu pueblo, la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un signo de paz. La paz es contigo, Señor. Amén. Código de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Código de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Código de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesús resucitado. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy vino de quien te hace en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy vino de quien te hace en mi casa. ba para sanar. Amén. 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 Oremos. Alimentados, Señor, con este pan del cielo. Que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero. Y a vivir de toda palabra que procede tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición. Para que su esperanza crezca en la adversidad. Su virtud se fortalezca en la tentación. Y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre usted y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar. Y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a... Beach of Bree, Catholic TV, P.O. Box 9196, Watertown, Massachusetts, 02471. O comunícate online con nosotros a CatholicTV.com.